¡A ver, fuerte las palmas! ¡Vamos a saltar! ¡Hey! Te levantaste con poder León de la tribu de Judá Hombre de guerra el gran yo soy ¡Qué hermoso tiempo estamos viviendo aquí en el Congreso en Córdoba 2016! Yo creo, definitivamente se levanta una generación que cree en todas las promesas del Señor fundamentados en la Palabra y estamos viendo un tiempo de unidad un tiempo donde no se levanta ninguna bandera más que la bandera de Cristo Jesús un tiempo donde nosotros estamos aprendiendo, aprendiendo de muchos aprendiendo de cómo el Señor está haciendo muchas cosas en diferentes partes de Latinoamérica estamos muy contentos con todo el equipo de Miel San Marcos de ser parte de este evento estoy seguro que va a ser de mucha bendición para miles y miles de personas Muy bien, les habla el Pastor Sergio Velar de Córdoba, Argentina Un gusto saludarles, desearles que Dios les bendiga y muy felices porque estamos transitando el Congreso Internacional de Jóvenes Córdoba 2016 bajo el tema Yo creo, hemos vivido cuatro días inolvidables, hermosos, Dios nos ha bendecido a través de la Palabra, la música y todo lo que hemos desarrollado ha sido una satisfacción y alegría recibir a jóvenes de tantas naciones y de toda nuestra Argentina y también en manera muy especial reconocer la labor de Miel San Marcos que nos han bendecido tanto como ocurre cada vez que nos visitan pero en esta oportunidad de manera tan especial su música, la palabra que han compartido y el espíritu tan lindo que transmiten a la juventud nos ha impactado y nos ha bendecido así que quiero agradecerles profundamente a todo el equipo de Miel San Marcos y enviar un cariño muy especial a toda la gente en Guatemala y quien quiera que esté viendo esta imagen desde Córdoba, Argentina, que Dios les bendiga y que gusto sería en alguna oportunidad tenerles en nuestra ciudad Un saludo desde Córdoba, Argentina, donde estamos en el Congreso Cita con la Vida más de 10.000 jóvenes presentes y más de 12.000 jóvenes de 40 países reunidos ¿Qué noche hemos vivido con Miel San Marcos? Dios está usando sus vidas de una manera extraordinaria no solamente nos han llevado al trono de la gracia ministrando al Señor sino que han impulsado la fe de los jóvenes En este Congreso estamos viendo una nueva generación levantarse y ustedes, Miel San Marcos, son parte de esos profetas que son antesala para que las cosas ocurran los felicito, los bendigo y pido a Dios que todo lo que Él ha puesto en sus corazones se cumpla y que Él vaya más allá de lo que han podido imaginar Un abrazo desde Córdoba, Argentina Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!